Entre las costureras podré destacar a Nina Reyes, o Felita o a Aurorita. En esta última, mi hermana me llevaba a probarme la roca y los uniformes de la escuela. En mi niñez tuve buenos profesores, como don Guillermo. Estudié en el Colegio Generalísimo Franco, conocido hoy por todo con el nombre del Colegio Viejo, y que estaba frente al taller del escultor Miguelito Rodríguez. Recuerdo como si fuera hoy las comidas que nos preparaba Lolita Macías, la cocinera del primer comedor del centro. Como en mi casa éramos familia numerosas, y en esa época se comían muchos potajes, descubrí sus ricas tortillas y macarrón, con una salsa de tomate, cuyo sabor no se me ha olvidado todavía. Teniendo en aquel entonces una invitación para entrar en el seminario, después de que el sacerdote, don José Cartney, me enseñara latín para poder hacer el ingreso, finalmente decidí no ir, y a mi madre le costó un disgusto, porque era muy religiosa, y en todas las familias era de un honor tener un hijo puro. Cuando salimos del colegio, muchas veces jugábamos en Alameda con la pelota, casimos con una media rellena de papeles o ropa vieja, rompiendo parte de las flores y alguna que otra farola. Los guardias como Pepito al Cabo o Alfonsito nos llamaban la atención y nos amenazaban con nuestros padres. También jugábamos por las tardes con los coches de alambre y caña, que era el frujete que todos los niños tenían. Los alambres se cogían de las alpacas de pajas que algunos agricultores notaban. Encontrar las cañas no era un gran problema, ya que crecían en cualquier sitio. Junto al volante poníamos un soporte que nos servía de cambio, o para ubicar una luz que consistía en una botellita de mangrina vacía llena de petróleo, con una mecha que sentíamos por la noche y hacía la función de farla. Esta noche nos acompaña Francisco Vega, conocido como Paco Mata, llevando a cabo una demostración de cómo se hacían esos juguetes. Estamos en ello, como dice él, aquí tienen sus tradiciones. Un aplauso por favor para los profesores. No todo era en juego, sino que al salir del colegio los niños tenían una obligación. Ayudaba a su madre a llevar la ropa sucia a lavar a las acechas. Luego las mujeres regresaban con la ropa limpia dentro de una bañera metálica en la cabeza. Los niños aportaban alcalde dos baldes con agua con un gancho para sus casas, porque en esa época no había agua corriente. Destacaría la serie Alta Fígato con su abueducto, que llevaba agua todo el año, y jugábamos metido en un cajón de coñada de madera, como si fuera una barca, que notaba el almacén de Francisco Vega Cazorna. En aquel entonces, en la puerta de mi casa, se sabía sentar un señor llamado Juanito Sánchez, que era emigrante. Me narraba historias de Cuba y me cantaba algunos gustos cubanos. Muchos vecinos de San Mateo, buscando mejor fortuna para ayudar a sus familias, se fueron a Venezuela, a Cuba e incluso a Argentina. Algunos regresaron y otros formaron sus familias en esos países, como la familia de Felipito y de la Vegetilla, conocido como los cubanos, la familia Gila Hernández, instalada en Venezuela, o Esteban Díaz Merera de la Laguneta, que es conocido como el argentino. A modo de curiosidad, me gustaría contarle que la Laguneta es el lugar más antiguo donde se celebra la fiesta de los indianos, por el regreso con vida de los habitantes de este barrio bumbrero, porque se bajaron en el muelle anterior a su punto de destino, y en ese trayecto se produjo el naufragio de Albarmanera, donde murieron muchas personas. Todos los inmigrantes se siguen emocionando hoy en día al escuchar canciones de nuestras vidas. Cuando estaba en Venezuela, de Canarias me acordaba, ¡Ay, de Canarias! De Canarias me acordaba, ¡Aquella, aquella, aquella negocia! ¡El padre me amasaba! Cuando llegaba el mes de mayo, todos los niños estaban deseando salir del colegio, para ir a hacer las alfombras de las fiestas de Fátima, con flores y serviles. Muchas personas participaban en las procesiones, las mujeres iban por sus mantillas canarias y unos farolos, durante toda la semana, hasta llegar el domingo, donde se celebraba la Mesa del Enferno, muy conocida en toda la isla, como hoy en día. La Virgen de Fátima llegó a San Mateo en 1950, en un camión propiedad de Manuel Quisper, el cual, a mitad de camino, se prendió fuego, pero se pudo apagar y seguir su camino. En días posteriores, se hizo una recolecta para comprar la corona a la Virgen, apadrinándola el farmacéutico de Juan Santana Ramos, y se eligió a la camarera de la Virgen, a Lolita Molina, hermana del sacerdote de José Molina. Posteriormente, trasladaron a la Virgen por los barrios, y los vecinos la custodiaban toda la noche, rezando rosario. Otra de las fiestas muy esperadas por los niños era el Día de Todos de los Santos, de San Antonio, San Juan, San Pedro y San Pablo, porque se hacían moedas en las que los vecinos se reunían para charlar. Algunos traían papas y piñas para asar, y los mayores nos decían que no jugáramos por el fuego porque nos orinaríamos en la cama. Cuando nos levantamos al día siguiente, lo primero que hacíamos era ver si estábamos mojados. Y qué decir de los domingos, el único día que no teníamos clase, y en él que podíamos ir al cine, conocido como el cine del cura, que costaba media peseta. Se proyectaba la película en lo alto de la sacristía, y para llegar a ese lugar teníamos que pasar al lado de una caja de muertos de color negro, que se utilizaba para celebrar los funerarios, la cual nos daba mucho respeto. También íbamos al cine que estaba en la calle del antiguo ayuntamiento, conocida actualmente como la calle del cine. Se ponían películas del oeste mexicanas, o las de José Lito y Marisol, con su contenido sentimental y humano. En esta misma calle se encontraba la única dulcería regentada por dos hermanos, y donde se solían comer una buena milhoja y sus famosos mantecados. Cuando terminé los estudios en el colegio, no podía estudiar a la capital, como muchos de los niños de aquella época, por la condición económica de mis padres. José Lito, el hornero, que trabajaba en la panadería de Quintana y que era mi tío, me llevó a trabajar de panadero con solo 13 años. Empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 11 de la mañana el día siguiente, después del reparto del pan con un burro y dos cestas. Era un burro muy inteligente, ya que conocía el camino del reparto y donde tenía que hacer cada parada para dejar el pan. Posteriormente, con 14 años, dejé la panadería para comenzar a trabajar en la farmacia de Don Agustín Ojeda, hoy en día de su hija María de Los Ángeles, donde me formé haciendo preparado de medicamento y pude terminar el paquillero y revisar los estudios de auxiliar de farmacia. Antes de empezar a trabajar en la farmacia, colaboraba en este oficio en el almacén de la farmacia de Don Juan Domínguez con Pepe Cova y Miguel. Estaba situada frente al antiguo cuartel de la Guardia Civil y me ponían a llenar alcohol, a lavar botellas de los preparados utensilios de laboratorio o a ser mandados a cambio de alguna peseta. Actualmente sigo trabajando en este oficio después de varias décadas y hoy se ha conocido como Paco de la farmacia. No quiero despedirme sin agradecer a todas aquellas personas que me han hecho posible este relato. Este relato posible y con su colaboración. Agradecerle también su asistencia y esperando que hayan podido conocer no solo mi historia, sino alguna de las vivencias que han vivido mi generación. Deseo que las fiestas de San Mateo sean motivo de alegría para todos y que nuestras tradiciones perduren con las futuras generaciones. Una frase que me gusta mucho y la vida en algún día en algún sitio es La vida enseña mucho, todo es cuestión de edad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!